¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Vamos a hacer hoy spots, como no, esto que tanto os gusta y a mí también La verdad es que, joder, este juego por los angulillos y tal, a mí me encanta, de verdad Así que nada, vamos con ello, ¿estos spots de dónde los hemos sacado? Pues en este caso son todos spots extraídos de mi canal de Discord Lo tenéis en la descripción, en el canal de Discord hay un apartado que pone spots Y ahí podéis colgar vuestros trucos, vuestros ángulos Y los que más me gusten o los que no haya subido, los iré publicando aquí en el canal Además de que os menciono, así que si queréis participar y queréis ayudar a la comunidad que tenemos aquí construida Pues ya sabéis, podéis dejar vuestros trucos en el canal de Discord, ¿vale? Es la forma más sencilla de que yo vea spots Porque hay gente que me los manda por Instagram, que me los manda por Twitter y tal Por Instagram es por donde menos los puedo ver, porque es muy complicado Por Twitter sí que los veo, pero el mejor sitio es Discord, porque es donde yo más cojo spots, ¿vale? Así que nada, vamos con ellos Y bueno, mencionar que aunque yo no hable por Discord, porque está la pestaña de spots Y habláis muchos y tal y yo no conteste, que sepáis que os leo Y aquí está el ejemplo, ¿vale? Porque os voy a enseñar los spots que vosotros habéis enviado Así que no os preocupéis que yo os leo aunque no conteste Así que nada, vamos al meollo, ¿vale? Vamos con este primer spot del señor DrunkPredictor Y ya sabéis, sponsor Actualmente de... bueno, del sorteo que hemos hecho Y nos enseña este spot que... Madre mía, tengo pelos del gato Gato, deja de soltar pelos Está ahí durmiendo Nos enseña este spot que sirve para matar a los que se colocan en la columna Bueno, a los que se colocan detrás del trono en la planta inferior ¿Qué vamos a hacer? Vamos a venir aquí Vamos a sacar el pack con nuestras granadas frag No es coña Y vamos a romper este suelo, ¿vale? Vamos a romperlo así Pim, pam, pum Nos cargamos esto Por aquí jugaríamos a... Oh, Dios mío, ahí hay uno, ahí hay otro Bla, 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 bla Nos cargamos esto también, ¿vale? Y nos cargamos, importante, esta... Bueno, esta es semi-pared Da igual que esté reforzada Porque como veis el refuerzo se cortaría ahí Así que no pasa nada Podéis cargarosla Y nada, una vez que hayáis pelado todo esto Pues hacemos lo siguiente Y es que vamos a venir aquí Vamos a quitarnos la escopeta Vamos a tumbarnos Y no me puedo creer que hayamos tenido la mala suerte De que se hayan quedado aquí Tres... No, pobre tío O sea, es que se puede ser más desgracia que yo Esto nunca ocurre Pues, bueno, esperad Voy a... A ver si... ¡Quita! Nada, que no se quita Pues nada, se ha quedado ahí ese cacho Bueno, espero que no moleste mucho Y nada, desde aquí tumbados Como veis Podemos tener ángulo Es que no me lo puedo creer, tío O sea... En serio se queda una tabla ahí Mírala, atravesando la máquina de café Es que se puede ser desgraciado Nivel, nivel yo Y nada, como veis Desde aquí podemos tener ángulo justo Algo que se ponen Pues, veis esto Esto es como una lucecilla que hay ahí abajo Y ya los que, bueno Se ponen detrás de... Del trono, ¿vale? Es un píxel muy fino Os voy a mostrar a dónde da ¿Vale? Fijaros La lucecilla que estábamos viendo Es esta Que bueno, como veis También nos la podemos cargar Si disparamos ¿Vale? Y detrás de las lucecillas Aquí nos vamos a encontrar Ese alguien aquí posicionado ¿Vale? Fijaros Ahí está el píxel Y ellos pues Suelen estar aquí Jodeando esta puerta Pueden estar jodeando ahí al fondo Pueden estar buscando el píxel aquí ¿Vale? Y nosotros desde ahí arriba Le vamos a pegar ¿Vale? Fijaros ahora que hemos roto La lucecilla esa Ya veréis que Se queda muchísimo más visible Me encanta el back De verdad De verdad que es que me encanta Este personaje Como... ¡Ah! Es que revienta a gusto Antiguamente reventaba peor Pero ahora ya Bueno, vamos a ver si se ha quitado Mira, ya se han quitado las maderitas Parece ser Ahora se va a ver mucho más claro Y ahí lo tenéis ¿Vale? Fijaros Desde aquí Podemos acribillar ¿Veis? A el que se pone Madre mía A ver las piernas back A que se pone detrás De la columna ¿Vale? Fijaros ahí está la zona esa roja De la columna Entonces bueno Este ángulo Está bastante bien No vamos a negarlo Y ahí lo tenéis Es muy fino Es un píxel muy fino Pero puede ayudaros muchísimo Así que nada Vamos con el siguiente spot Pasamos ahora al mapa De territorio remoto Y aquí vamos a hacer Dos spots Que nos envía Foxgamer Ya sabéis Mother del canal Mira, puedes ganar una bici gratis Hostia Eh, bueno Lo que hace una bala, eh Eh, bueno Nos manda estos dos spots Son dos cámaras de Valkiria Que la verdad es que Pues bueno Están bastante bien Entonces vamos Vamos con el primero Que es aquí en esta zona De compresor, ¿no? Digamos esta zona Que últimamente se defiende Bastante más De lo que se defendía antes Rebota las balas Vale, esto va a esta zona Y nada Vamos a colocar una cámara Aquí en este pasillo Y bueno Él Bueno, he hecho aquí la prueba Rompes esta maceta Que hay aquí Él la usaba para trepar Y subir por las sillas Y colocar la cámara Pero no creo que sea necesario Con que rompamos la maceta Nos tumbamos aquí ¿Vale? Vamos a tumbarnos aquí Y tiremos la cámara Tal que ahí Es más que suficiente ¿Vale? Como veis la cámara queda Pues Completamente oculta Yo Vamos, yo personalmente No la veo Si te agachas La puedes intuir ahí Pero fijaros que es Es súper difícil de ver Hay que tumbarse Para encontrarla Ok Y esta cámara Como podéis ver Nos da un ángulo tremendo De esto Ojo, mira Justo me he puesto Donde está el palo De la silla ¿Vale? Fíjaros, yo ahí veo Veo por aquí Veo si pusasen Hacia la puerta Del punto Ok Si aquí tuviésemos A alguien piqueando Suponer Pues con esta cámara Le vamos a poder ver ¿Vale? Justamente aquí Fijaros que Se debe por ahí La gorrilla Un poco Si estuviese aquí piqueando Pues también O sea que Tenemos este Perdón Si estuviese aquí piqueando Pues también Tenemos esta cámara Juega macho No me pongo en la posición Ahí ¿Vale? Tenemos esta cámara Y se le va a la pierna Que la verdad es que ya os digo Es bastante buena Podéis tener todo esto controlado Y bueno No hace falta subirse las sillas Como tal Con tener un poco de puntería También depende de como la coloquéis Si más cerca o más lejos ¿No? Por ejemplo aquí está más pegada A este lado Un poco donde Donde vosotros veáis ¿Vale? Y luego la otra Es para defender naturaleza Y bueno Eso está guay ¿No? Porque Pues bueno Ese punto naturaleza Y el de aquí abajo Son los que menos se defienden Y tener un par de cámaras De support Puede venir bien ¿Qué hace nuestro compañero? Se viene aquí Y incrusta la cámara Vamos a recogerla Lo más A lo lejos posible De este mueble ¿No? Por la parte inferior Por supuesto Entonces vamos a buscar Por aquí el hueco Yo soy nefasto De verdad me cuesta muchísimo Colocar este tipo de cámaras No sé por qué Yo veo Veo vuestros vídeos De los subs Ahí en Discord Que hacéis esto Con los ojos cerrados Y yo Yo fijaros Fallo más Que una escopeta de feria Ahí está por fin ¿Vale? La cámara queda ahí Súper mega camuflada Y ella pues tiene info De puerta de entrada Por aquí O de si rotasen Alrededor de Pues el terrario Este que hay aquí ¿No? Si estuviesen por aquí Y tal que rotan Pues le vais a ver Ellos nos van a ver Vais a poder marcar ETC ETC Joder como me gusta Este personaje ETC 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 ¿No? Así que nada Ahí tenéis a la buena Valkyria Con sus cámaras Y Vamos Ahora a colocar una cámara Que os va a encantar Vamos con otra cámara Bueno Esta Esta está bastante bien Pero la siguiente La siguiente es la buena Buena Es para cubrir esta zona De escaleras blancas Lo único que tenemos que hacer Es inclinarnos aquí Y meter la cámara Detrás de estos Bueno De estas bobinas ¿No? Digamos Y de ese Pues de esta cosa blanca Que no sé qué demonios Era un generador Y nada Esa cámara ahí Lo que nos va a dar Es info De los que suben Por escalera Y los que están Pues también aquí Apoyados Una cámara que cuando Marquemos Los enemigos se van a rayar Van a empezar a mirar De hecho a mí Me la han usado La han usado contra mí Me ha mareado infinito Porque te piensas Que está por ahí Empiezas a mirar eso No sé qué Y resulta que la cámara La tienes detrás Ahí ubicada Pero bueno Ya veis Una cámara que funciona Bastante guay Problema No se puede recoger Es de estas que caen En una zona tan escondida Que no te deja Recogerla Y nada Ahí está la cámara Vamos ahora Con otra más Bueno esta cámara Me la han enviado Mira es que tengo aquí En la lista Me la han enviado mucha gente Me la han enviado Nicolás Me la han mandado Ale Franco, Bruno Ghost Spider En fin Me habéis mandado Mil personas esta cámara Así que Pues vamos a subirla Ok ¿Qué tenemos que hacer? Pues vamos a hacer lo siguiente Con Valkyrie Vamos a romper esto Y una vez que hayamos abierto Esto Salimos a la calle Y tenemos que tirar la cámara Justamente ahí ¿No? Donde está esa ¿Por qué ha pasado eso tío? Donde está La nieve ¿Vale? Entonces La tiramos para allá Y como veis La cámara queda Metida dentro de la nieve Con lo cual Bueno pues Pues ya me diréis vosotros Donde Donde veis la cámara Porque yo personalmente No la veo Así que nada La cámara se incrusta Dentro de la nieve Y con ella podéis detectar A los que están en la calle No sé hasta qué punto Esto es trampa Porque sí que es verdad Que estoy viendo Es que a ver Es que realmente No es que sea trampa Porque es que Se hunde en la nieve Y es lógico ¿No? La cámara Debería hundirse en la nieve Entonces bueno Respetando un poco Las físicas del juego Pues lo normal ¿Veis? Ahí si la pongo Es que se hunda en la nieve La cámara Es lo suyo Para eso es nieve ¿No? Entonces bueno Hasta ese punto Yo creo que Bueno Yo creo que Que es Bastante legal ¿Vale? Y la cámara Pues quedaría ahí Incrustada Y como podéis ver Pues da un ángulo Estupendo A toda esta zona Y la verdad es que Es invisible Así que nada Si queréis colocar Esta cámara afuera Para luego hacer La jugadilla esa Del C4 Uy Pues ahí lo tenéis ¿Vale? Así que Nada Cámara que yo creo Que os va a ayudar Y ya os digo Que me habéis enviado muchos No sé por qué La ha descubierto tanta gente En el último momento Pero bueno Ahí está Broken in the middle Vamos Con la siguiente TDM Rain Nos manda Un spot con caid Que bueno Siempre trae algún spot con caid Y os encanta Vamos Chibi da la vuelta Uy casi Ahí está El mortal Bueno Spot interesante Sobre todo para cortar drones ¿Qué vamos a hacer? Colocar aquí un bad ward Colocamos aquí Otro bad ward ¿No? Como se dice Ahí en inglés Y vamos a colocar ahí la garra De tal forma que como veis Ups Da ángulo Ahí a lo bestia Y deja electrificado Pues ambos alambres Y obviamente la garra No se ve Con lo cual un drone de Twitch No puede acabar con ella Ningún drone puede dronear Y bueno Los enemigos harán un poquito De daño Muy interesante Sobre todo de cara Al nuevo defensor Que saldrá ¿Vale? Recordad que va a traer unos alambres Que bueno Que haremos spots Haremos spots y combos Con él Con caid Y demás Así que nada Ahí tenéis esos alambres Mega ultra Hiper Brokens Y vamos a traer ya El último spot de todos Bueno el último spot Del señor Anubi Que nos envía Un holdeo Bastante interesante Es un ángulo interesante Para pues holdear Voy a estornudar En un vídeo Aviso Bueno Podría cortarlo Pero creo que va a quedar bien Bueno Lo dicho Vamos a holdear Esta ventana Ya sabéis Ahí se suele poner alguien Hacer spawn trap Para matar al que está aquí Puesto en este balconcito Entonces Con nuestra señora Kali O con quien sea Yo he traído a Kali Porque mola mucho Vamos a subirnos aquí Y aquí Vamos a hacer lo siguiente Y es tumbarnos En este tejado En plan Etcio Vitore Y desde aquí Como podéis ver Entre las plantas Podemos buscar La Ahí está La ventana Que no la encontraba Y desde aquí Podemos tener eso Protegido Broken También podéis poneros más Si queréis Muy broken Porque desde aquí Obviamente No se van a esperar Pues que estés Holdeando esa ventana ¿Y qué va a ver El señor enemigo? Pues Vamos rápidamente A observar A apreciar Uy esta arena Como llueva verás Vamos a apreciar Lo que vería El desmochado Al que vamos a tener aquí Muerto ¿Vale? Él Obviamente va a romper Y va a mirar así ¿Ok? Y donde Es que no se ve un cagao O sea Estás ahí Es que no se ve O sea Mira Tengo que meterla por 12 Para ver el agujero Por donde estoy metiendo la bala Entonces nada 100% safe El spot Muy bueno Por la parte de la nube La verdad Y nada Vamos a despedirnos ya Porque ya están Todos los spots Hechos Espero que os hayan gustado Muchísimo Que le deis muchísimo Apoyo al bollo ¿Sabes? Al vídeo Porque iba a decir Bollo Tengo hambre Al vídeo Como siempre Y nos vemos En uno próximo Chao Chao Chau Chau